Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro sitio EDUCA. Hoy vamos a aprender una nueva herramienta denominada etiqueta. Las etiquetas son un recurso sumamente versátiles y nos ayudan a agregar títulos organizadores de nuestros contenidos. Si lo usamos inteligentemente, las etiquetas le dan una apariencia mucho más agradable a nuestro sitio virtual. Sin más preámbulos, vayamos entonces a ver cuáles son los pasos correspondientes para realizar el agregado de etiquetas. Bien, vamos a entrar entonces en este icono, vamos a activar edición y una vez activada la edición vamos al sitio donde queremos agregar esa etiqueta. La tarea de hoy es agregar la etiqueta de un foro dentro de una determinada unidad. Por ejemplo, quiero agregar una etiqueta de foro en la unidad 1, por lo tanto voy a ir directamente al sitio donde me marca un símbolo más que dice añade una actividad o un recurso. Voy a entonces seleccionar, darle clic y proceder a la búsqueda de lo que corresponde en este caso que es la etiqueta. Una vez que visualizo la opción correspondiente, vamos a dar clic, agregar y se nos aparece esta ventanita. Es una ventana de edición que ya conocemos y en este sitio vamos a agregar el título que va a corresponder en este caso a nuestra etiqueta que va a ser un foro. Entonces vamos a dar un clic acá, escribimos foro. Queremos entonces simplemente ubicar bien el mouse y escribir foro. Muy bien. Algo importante, vamos a darle un formato a este título que va a tener la etiqueta y para lo cual el título en sí tiene que tener obviamente negrita, tiene que ser un tamaño relativamente medio, no hace falta que sea muy grande porque se trata de una etiqueta y cuidemos la estética. Es importante que ya que estamos en la facultad politécnica y ésta se distingue por sus colores oficiales del azul y el blanco, también podemos combinarlo con algo de gris pero no salirnos de esos tonos. Entonces vamos a elegir un tono azul que va a hacer que lo distingue un poco del resto de los contenidos. Entonces vamos a guardar cambios y nos lleva directamente al sitio donde habíamos agregado nuestra etiqueta. Ahora voy a querer dos etiquetas más. Por ejemplo, si quiero agregar un vídeo o quiero agregar aún materiales u otras actividades, entonces simplemente en vez de estar formateando nuevamente para que aparezca con el mismo formato, vamos a entrar aquí en el botón de editar y vamos a seleccionar duplicar. Este paso lo voy a hacer dos veces, entonces ahí va la segunda y ya me aparece con el mismo formato los tres. Entonces dejamos foro para el primero, para el segundo elegimos nuevamente editar ajustes ajustes y vamos aquí en vez de foro a elegir cambiar el nombre por vídeo o vídeos. Le damos nuevamente guardar, es importante siempre guardar los cambios, entonces aquí ya estamos teniendo foro, videos y ahora uno más que podrían ser nuevamente tareas. Entonces voy a entrar aquí en la opción de editar ajustes. Aquí mismo vamos a colocar tarea. Ok, ahora le damos guardar. Y ya tenemos las tres etiquetas para la primera unidad, ok, en caso de que yo lo necesite. Aquí se dio un caso en el cual al borrar todos los códigos que guardaban dentro del formato de estos dos, entonces se me borró la anterior. Si yo quiero borrar y volver a hacerlo, simplemente le voy a dar aquí un clic, borrar, me pregunta si sí, le voy a borrar y nuevamente si quiero duplicar, entro aquí, le doy duplicar. Y para que me aparezca con el mismo formato nuevamente, le voy a dar editar ajustes. Y aquí sí, ven, lo que hice hace rato fue borrar eso que había salido, por lo tanto, se quedó en el color negro que hace que parezca que es el contenido del resto. Entonces, ya le di guardar y ya tengo aquí foro, videos y tareas. Esta es una forma muy fácil de realizar entonces nuestras etiquetas. Algo más que agregar, si yo de repente quiero cambiar este foro a la primera unidad, aquí en la primera parte, simplemente tengo que tomar esto y llevarlo en donde yo voy a precisar. Entonces basta con tomar y estirar. Mover al lugar o al sitio donde yo voy a precisar el uso de dicha etiqueta. Bueno, espero que haya sido bastante simple la explicación y les animo a practicar y dar un buen formato a nuestro curso.